Saludos a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a este espacio donde todas las semanas comparto con todos ustedes información relevante acerca del trastorno obsesivo compulsivo, todo lo que necesita saber del TOC, desde estrategias, recursos, herramientas, información muy importante y tratamiento para que junto con la ayuda de tu terapeuta especializado y con experiencia vayamos de la mano avanzando en este proceso de tu recuperación. Soy Alejandro Ibarra, psicólogo especialista en trastornos obsesivos compulsivos y trastornos relacionados. El día de hoy amigos vamos a hablar de TOC y trastornos de ansiedad, pero antes de entrar en material te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, activa la campana que tienes del lado derecho para que todas las semanas te lleguen videos como este de forma gratuita y vayamos juntos de la mano avanzando en este camino hacia tu recuperación. Y ahora sí, vamos a entrar en material TOC y trastornos de ansiedad. Como sabéis, algo muy importante, existe una comorbilidad entre el TOC y los diferentes tipos o trastornos de ansiedad, bien sea pánico como si alguna fobia, fobia social, fobia específica, estrés postraumático, cualquiera de sus variaciones, lo que son los trastornos de ansiedad, siendo el más común normalmente, el trastorno de pánico. No es raro o poco frecuente ver algún afectado, el 25 o 30% de los afectados normalmente han experimentado o han tenido al menos un ataque de pánico en sus vidas, por lo cual es muy importante tener un conocimiento profundo tanto del trastorno obsesivo compulsivo como de los trastornos de ansiedad. De hecho, fueron mis comienzos, es decir, cuando yo comencé, antes de trabajar TOC, los primeros casos que comencé a ver fueron de ansiedad y de depresión, hasta que el TOC en ese sentido tocó mi puerta y comencé y me especialicé en trastorno obsesivo compulsivo. Pero lo que quiero compartir con todos ustedes el día de hoy, además de la comorbilidad entre el TOC y los trastornos de ansiedad, es cómo identificar los trastornos de ansiedad. En el caso del pánico, por ejemplo, recuerden que hay una manifestación clínica donde el afectado o el paciente experimenta algunos síntomas como, por ejemplo, boca seca, irritabilidad, mareo, dolores musculares que se llaman parestesias o cualquier tipo de sensación nerviosa, sensación de mareo, sensación de despersonalización, desrealización, que es algo así como no estar en mi propio cuerpo, como verme, como si fuera una película o un cortometraje viéndome desde fuera. Todos estos síntomas son bastante desagradables y son muy comunes en afectados, tanto con TOC como por supuesto con trastornos de ansiedad. Esto sería un poco las características y sobre todo los síntomas clínicos que experimentan los afectados. Pero ahí hay una muy buena noticia y es el tratamiento. El tratamiento de primera elección para el TOC, como sabéis, exposición con prevención de respuestas. Y para los trastornos de ansiedad, exposición. Exposición que experimenta agorafobia, por ejemplo, a no poder estar en algunos sitios cerrados con multitudes, estadios de fútbol, por ejemplo, bares de tapas, bares de copas. Sitios donde resulta difícil, embarazoso escapar o donde en caso de que sufra un ataque de pánico nadie va a poder ayudarme, socorrerme. Y ese es el pensamiento principal que tiene la persona. Estar con conductas de seguridad, rodeado de personas que lo ayuden. Llegan a los sitios, por ejemplo, y rápidamente están buscando, chequeando la salida de emergencia. ¿Para qué? Los cines, por ejemplo, en caso de que experimente un ataque de pánico pueda y tenga la salida rápidamente. Esto en el caso del pánico con agorafobia. Por lo cual es muy importante varias cosas. Punto número uno, identificar los síntomas. Tanto de trastorno obsesivo compulsivo como de trastornos de ansiedad. Sea de pánico con o sin agorafobia. Muy importante también el tratamiento, la exposición, prevención de respuestas cuando hay trastorno obsesivo compulsivo, porque se elimina, quita, disminuye la convulsión. Y exposición en imaginación y exposición interoceptiva, que sería contenido para otro vídeo. La exposición interoceptiva, aunque es una herramienta o técnica en desuso, resulta de muchísima utilidad. Y en nuestra consulta del 5 Alejandro Ibarra, la ponemos en manifiesto y la tratamos. Tratamos a afectados que experimenten síntomas de pánico con la exposición interoceptiva, que no es otra cosa que conectar y enfrentarte a tus propios síntomas, a tus propias alarmas. Cuando, por ejemplo, experimentas una sensación de mareo, taquicardia, boca seca, sensación nerviosa, debes exponerte a través de lo interoceptivo, a través de la sensación. ¿Para qué? Para poder desactivarla y para que estas sensaciones poco a poco vayan disminuyendo. Otra exposición que resulta muy útil, por supuesto la exposición en vivo. Cuando tienes síntomas de ansiedad, debes experimentarlo, debes sentirlo. Todo lo que sea, quitar, eliminar, bloquear, rechazar o ignorar, va a hacer que los síntomas aparezcan con más frecuencia. Otro punto muy importante que quiero compartir con ustedes el día de hoy, con respecto a los trastornos de ansiedad, las conductas de seguridad. Hay muchos afectados que sufren trastornos de ansiedad que salen a conducir fumando, salen a conducir con una botella de agua entre las piernas, por ejemplo, salen conduciendo o salen de casa hablando por teléfono porque si me da, me pongo nervioso, me da un ataque de pan con la persona que está al teléfono, puede socorrerme. Esta conducta de seguridad, que en el caso del TOC sería como neutralizaciones, hay que disminuirlas hasta poder eliminarlas. No funciona. Las conductas de seguridad, los trastornos de ansiedad refuerzan lo que es la sintomatología clínica, por lo cual no funciona y hay que irla poco a poco reduciendo. Como sabéis, los trastornos de ansiedad es un mundo muy apasionante, muy interesante y lo más importante, obviamente, que hay muchísima gente que lo sufre, pero que al mismo tiempo hay solución al problema. Se llama exposición y imaginación, exposición en vivo, exposición interoceptiva, que son de las tres técnicas más frecuentes que se utilizan para poder controlar los síntomas, que los síntomas no siguen creciendo, reducirlos hasta que poco a poco remitan y de esa forma, por supuestísimo, igual que en TOC, aumentar o ganar funcionalidad, autonomía y calidad de vida. Así que espero que el día de hoy con el vídeo, de alguna forma, te aporte. Si lo has hecho, regálame un like y también te pido que lo compartas con otros afectados que puedan estar en proceso de recuperación para que nos ayude también a identificar los síntomas. Nos vemos en un siguiente vídeo con más información. Cuídense mucho, muchas bendiciones a todos y nos vemos pronto. Sigan trabajando fuerte. ¡Chao!